La palabra de hoy es Contristar Efesios capítulo 4 verso 30 Para comprender lo que significa contristar especialmente al espíritu Debemos entender primeramente que el espíritu posee esa o una personalidad Solo una persona puede ser contristada Por lo tanto el espíritu debe ser una persona divina Para poder tener esta emoción Una vez que comprendemos este aspecto Podemos entender mejor el término contristar o contristeis o contristados Que significa entristecer Especialmente porque nosotros también somos contristados Efesios 4 30 nos dice que no debemos contristar al espíritu Podemos contristar al espíritu al vivir como paganos Al mentir Al airarnos Al hacer varias cosas Al robar Al maldecir Al amargarnos Al no perdonar Al cometer inmoralidad sexual Al contristar al espíritu Al contristar al espíritu Al espíritu santo Es actuar de manera pecaminosa Ya sea de pensamiento y hechos O solamente de pensamiento Apagar y contristar al espíritu Son ambos similares en sus efectos Ambos impiden un estilo de vida piadoso Ambos suceden cuando un creyente peca contra Dios Y sigue sus propios deseos mundanos y carnales El único camino correcto por seguir Es el camino que lleva a un creyente Más cerca de Dios y la pureza Y más lejos del mundo y el pecado Así como a nosotros no nos gusta Ser contristados Así como tampoco buscamos repetir Lo que no es bueno Así también debemos contristar O apagar O no debemos contristar o apagar Al espíritu santo Al rehusar Escuchar Su guía Que Dios Nos ayude A seguir aprendiendo más De su santa y bendita Palabra